En esta oportunidad vamos a escuchar al alcalde cruceño, Yoni Fernández, quien ya prácticamente empieza la entrega ya con los mobiliarios escolares. Son más de 9.000 mobiliarios que entregará en esta primera parte. Ha dicho que el otro año continuará y serán 13.000 mobiliarios que se entregará el próximo año. También agradeció a los padres de familia, a las juntas escolares. Ha dicho claramente que en este mes de septiembre entregará una serie de obras y se empezará también a ejecutar muchas obras en favor de todos los cruceños. Entonces hoy la verdad que Yoni Fernández viene trabajando. También se ha pronunciado respecto al cabildo. Ha mencionado que cualquier institución tiene derecho a solicitar para hacer su cabildo en Santa Cruz. También mencionó que se va a reunir con el rector. Ha dicho que se va a comunicar con el rector. Y sobre su participación del cabildo del 30 de septiembre, todavía está en evaluaciones. Mencionó el alcalde cruceño, Yoni Fernández. Todos los bolivianos y todos los cruceños tenemos la posibilidad de estar libres en este pueblo. Y todas las instituciones tienen el derecho de solicitar, como debe ser así, a la alcaldía para que la alcaldía le dé un espacio. Lo único que queremos es garantizar, evitar el caos vehicular, evitar accidentes. Pero a todos se les da la oportunidad. No se les cierra la puerta a nadie. Si va a haber una institución, si va a ser cabildo, si va a ser otra concentración, si quieren el cambólogo, si quieren la plaza, si quieren el cristo, bienvenido todo, pero de una forma que esté planificada, ordenada, y que evitemos cualquier caos, que mañana nos traiga problemas a la ciudad. Pero siempre se les da la oportunidad a todos los sectores, a todas las instituciones. ¿Va a estar presente en el cabildo usted, alcalde? ¿Va a estar presente en el cabildo usted? No sé, no sé todavía, ni he hecho una evaluación todavía de lo que va a pasar. Voy a comunicarle con el rector de la universidad, que también es bueno. Ya nos han notificado del INE, queremos ver cómo ven ellos el trabajo que se ha realizado. Nosotros también estamos haciendo las evaluaciones, y de ahí vamos a ver qué medidas vamos a hacer. Aquí a la hermana Susana, que también siempre nos acompaña con sus oraciones, porque primero está Dios ante todas las cosas. Nosotros los hombres hemos sido puestos por Él, para poder seguir ese camino, Señor, que Él ha trazado en el mundo para todos nosotros. Por eso, qué lindo amanecer con una bendición, dando gracias a Dios por la vida, por este nuevo día. Darle gracias a Dios aquí, a la Presidenta de la Precia. Muchas gracias a parte de su directorio, a todas las personas con capacidad especial, a la familia, a cuerpo docente, que también se preocupan, que también trabajan por un bienestar, por una educación, de todos los que vienen aquí a este centro. Saludar a nuestra Secretaria de Desarrollo Humano, a nuestro director de Educación, a su alcalde, a todas ustedes autoridades. Como dije, los padres saben muy bien, las juntas regionales saben muy bien, que el alcalde lo que hace es cumplir lo que ustedes han planificado en cada una de las reuniones que hemos hecho. Estamos recibiendo ya el último lote de mobiliario escolar que estamos entregando. Todos los días estamos yendo a las escuelas, estamos entregando mobiliario escolar. Son más de 9.000 cupidres o mobiliario escolar que le van a servir a diferentes universidades educativas. El próximo año, con la aprobación del COA, más de 13.000 va a haber también, vamos a comprar más, para ya ir equipando nuestras escuelas. Yo realmente como alcalde estoy muy satisfecho con los trabajos que hacen las juntas escolares, como también los padres de familia, porque si no fuera por ello no avanzarán al paso que estamos avanzando. Tengo un año y cuatro meses de gestión. Y miren ustedes como estamos cambiando la cara de lo que es la infraestructura, el equipamiento, el apoyo con material para la educación. Esto que ustedes ven aquí ha costado más de 10 millones de bolivianos. Era una infraestructura que la soñaba. Muchos años estuvo pidiendo de que la alcaldía haga una obra como esta. Gracias a Dios me tocó mi gestión entregar esta obra tan hermosa para Santa Cruz y para un sector que estaba siempre necesitando el apoyo de tener una infraestructura, las personas con capacidad especial. Son personas que a veces no tienen buena movilidad, personas que a veces les cuesta llegar aquí, personas que necesitan hasta un asiento para poder pasar su clase. Vamos a seguir avanzando. Todavía no hemos terminado el labor. Hay que seguir, hay que seguir equipando, hay que seguir dando las condiciones. Por eso es que ya en la próxima gestión también quiero darles buenas noticias. Esto que ustedes ven es para los más de 220 mil niños que van a recibir de Evo, que es un material escolar para primaria. Pero quiero darles una buena noticia. A ustedes le estamos haciendo también su paquete de útiles escolares para el próximo año para que ustedes tengan los materiales para que enseñen también a las personas con capacidad especial. Y para que lo hayan un paquete para ustedes también. Quiero comentarles que con la bendición de Dios hemos hecho posible ya la llegada de la primera partida de las computadoras. Esta computadora estable que obviamente le va a servir muchísimo como herramienta a los chicos a los de secundaria. Este 8 de septiembre el alcalde empieza a entregar ya las primeras computadoras en los coliseos a los niños, a los padres, a los profesores. Vamos a entregar ya como dicen las cerca de 20 mil computadoras que tenemos ya para que vayan los chicos teniendo esta herramienta. Algunos decían que las empresas no tienen ni para chip, tienen chip. Es un lado comentario que es la proveedora de estos servicios también. Cotas también está haciendo previsión de todo lo que es el internet. Y quiero decirles que esta computadora tiene la capacidad para poder almacenar las plataformas educativas de secundaria. porque también va a haber para educación especial. Ustedes también van a tener computadoras. Así que esa es otra buena noticia que le damos aquí a Precio. La verdad es que son buenas noticias porque la educación se va perfeccionando, se le va dando condiciones, se le está dando material, apoyo y eso es lo que queríamos. Por eso el alcalde este mes de septiembre tiene todavía una agenda. Tenemos que entregar otro módulo educativo esta semana. Allá por el recreo tenemos tenemos un centro, dos centros de salud que vamos a entregar la próxima semana. Dos nuevos centros de salud. Imagínense. Y estamos preparando otra carpeta para construir dos nuevos hospitales. Uno en la zona sur y otro en la zona norte. No hay ni uno. ni uno hospital de segundo nivel ahí en la zona norte. Allá vamos a construir otro más. Este próximo año ya está la platita y obviamente con eso vamos a hacer de que ya los vecinos de esa zona norte no se vengan a tal centro o a la zona sur sino allá van a tener su propio centro de salud equipado en esa zona norte. Bueno tenemos un pavimento que les nos regala a Santa Cruz que son las obras. Este sábado se acuerdan de otra promesa electoral que hice hice la computadora le dije que le vamos a entregar útiles equipamiento construcciones saben que ese bien es de sábado para todos los que viven en el casco bien. ¿Se acuerdan que le dije que esa roseta ya tiene más de 60 años y al centro de la ciudad muestra una mala cara una mala imagen y ¿qué es lo que hemos hecho? licitar y el sábado empezamos ya la construcción sacamos losetas viejas para comenzar a trabajar y ponerle pavimento en el centro de la ciudad y vamos a ir haciendo el trabajo con los vecinos para el montamiento de su fachada también va a ponerla bonita la ciudad todo está convierto también tenemos en este mes el arranque de obra otra promesa electoral que hice ¿se acuerdan que le dije vamos a ir tapando el canal y sudo? la próxima semana también empezamos ya las obras para ir tapando el canal y sudo y hacer un bulevar hermoso ahí de recreación para la ciudad eso es lo que teníamos que hacer ese era el trabajo todas mis promesas electorales voy cumpliéndolas un año y cuatro meses tengo y miren ustedes cuánto hemos avanzado y todavía nos falta y vamos a seguir construyendo vamos a seguir mejorando nuestra ciudad eso es lo que quería Santa Cruz y eso es todo lo demás que sea palabra para mí lo que vale es esto lo que vale es lo que la gente palpa, siente, mira lo que la gente disfruta esta ciudad necesita muchas cosas también tenemos el proyecto de la doble vía de la avenida Cristo Redentor hasta la Mutualista ahí vamos a construir un mercado nuevo y vamos a hacer doble vía todo esto desde la desde la avenida Cristo Redentor va a pasar por la Bedi va a ir por la Demana y va a ir en Palma la doble vía que tiene que tenemos en la Mutualista y yo me acuerdo mi gestión esa doble vía la hice yo no tener alcalde cuando tardaré los comerciantes de esa zona bueno hay algo que hacer todavía tenemos fuentes tenemos muchos pasos a nivel vamos a ver los anuncios de estudios que ya terminamos esperemos que el próximo año ya visitemos cuarto anillo de aquí de la entrada porque eso ya da una desgracia no se puede pasar va a ser un distribuidor viable hermoso como las grandes ciudades va a quedar eso tenemos también el estudio del túnel bajo la pista de tropillo del tercer anillo que estamos haciendo los estudios también ahí eso significa obras así vamos a ir multiplicando y multiplicando las obras porque la idea es que Santa Cruz vaya creciendo al ritmo que necesita tener espacio tener condición e infraestructura hoy hemos venido con alegría con mucha con mucho agradecimiento aprecia a su director y a su padre a todos los profesores a entregar este mobiliario que obviamente les va a servir de mucho a ustedes vamos a hacer entrega oficial de material y queremos que siempre cuenten con un apoyo siempre nosotros vamos a estar todos ustedes ya tienen infraestructuras vamos a hacer equipamiento ahora hay que dar material hay que dar una computadora y que sigan adelante también las personas con capacidad especial son también seres humanos que merecen nuestro apoyo muchas felicidades muchas felicidades muchas gracias